Y aquí estamos en los invitados del director y nosotros súper felices en este momento porque a él, bueno, ya tenemos tiempo escuchando su música que ha estado sonando aquí en nuestras emisoras, canciones que ustedes también han hecho suyas, canciones que ustedes nos llaman, nos piden y es la primera vez que lo tenemos en la mañana porque ya sé, ya me contaron, ya me contaron que vino la tarde. Bueno, qué bueno tenerte aquí en los invitados del director, él es Eduard Muñoz y viene con su música para compartir con nosotros. Buenos días. Buenos días Isabel, gracias por la invitación, de verdad que honrado de estar aquí. Bueno, para nosotros más y Eduard viene muy bien acompañado, ¿eh? Muy bien. Sí, sí, siempre, siempre, siempre acompañado. Aquí está su esposa Diana, Diana, bienvenida. Hola, muchas gracias. Qué bueno tenerlos aquí en el programa. Eduard, qué sorpresa más grata cuando escuché por primera vez la canción de Estando en tu presencia, ¿verdad? Director de programación, que esta fue la primera que sonamos acá. Fue muy grato para mí saber que esta canción era, primero que era de un joven nuestro, un joven dominicano, porque la verdad que no tenía, o sea, no imaginaba en la canción. Y recuerdo que una persona, una alumna de la Escuela de Locución, es que nos dice, sí, es de mi parroquia, de mi comunidad, de San Antonio de Pau, ¿verdad? Sí, nosotros somos de la parroquia de San Antonio de Pau. Y ahí fue que supe que esa canción era tuya. Y esta canción de Estando en tu presencia, aquí es, bueno, del momento de Hablando con Dios, es una de las canciones que más colocamos. Bendito Dios. Entonces, vamos a hablar de ti, yo quiero que la gente te conozca, conozca tu proyecto musical, o sea, tu testimonio, ¿cuándo comienza? Bueno, para el testimonio yo creo que no tenemos tanto tiempo. Dios se ha estado trabajando de hace mucho tiempo en mi corazón. Y hace tres o cuatro años me pidió que empezara a cantar para que otros escucharan. Amén. Y eso se convirtió para mí en eso, en un proyecto de evangelización y en un camino hacia la santidad. Entonces, nada, de ahí nacen las ejaculatorias. Jaculatorias es el primer proyecto musical que tuvimos como comunidad. Y esas ejaculatorias lo que pretenden es que la gente en lo cotidiano, en el día a día, pueda entrar en la oración e incrementar su espiritualidad. Eso es sencillo, ¿verdad? Ahora hay muchas cosas que nos llevan a distraernos. Entonces, la ejaculatoria es, incluso su nombre lo dice, repetir apasionadamente esa oración. Eso es lo que significa ejaculatoria, que mucha gente me pregunta. Y básicamente lo que queremos es eso, en la repetición. Tuve que las canciones dicen casi lo mismo, repetitivamente. Y buscando esa interioridad, ese entrar en la presencia del Señor Jesús. Y lo único que pretendemos es eso, permanecer con Él a través de la música. Que es como el Señor me habla mucho a mí. Yo no puedo orar sin música, Isadora. Yo, sí. Mira, nos parecemos, tú sabes. Lo único que yo uso la música es que he cantado otro. Pero la música tiene un poder maravilloso. Porque la música, además de que tiene un lenguaje universal, de que todo el mundo a veces usted no escucha, no entiende el idioma en que se está cantando, pero la melodía te transmite el mensaje de la canción. Y la música tiene ese poder también de llevarnos esa intimidad con Dios, de tenernos, ¿verdad?, en esa presencia de Dios maravillosa, y que nos ayuda a encontrarnos con Él. Es así. Y lo chulo de todo esto es que la música nos permite estar en la presencia de Dios, independientemente de las circunstancias que estés pasando en tu vida. Por ejemplo, dicen que hay músicas románticas que al amargado le pegan todita, ¿verdad? Eso mismo pasa con la música cuando es de Dios. Y creemos que la alabanza nada más es para un momento, y eso viene al segundo proyecto, que son las siete alabanzas, que es que podemos alabar a Dios desde lo que nos esté pasando en nuestra vida. Amén, todo tiempo. Hablabas de que tu testimonio es muy largo, pero si pudiéramos condensarlo y contarle un poquito a la gente, porque es bueno, ¿verdad?, conocer quién hay detrás de esa voz bonita que le canta al Señor. Muy bien. Bueno, yo soy Edwin Muñoz, hijo de Doña Argelia y Don Warrior Nex, seis hermanos. Estudié en el Colegio Dominicano de la Salle. Estudié Ingeniería Electromecánica. Soy ingeniero electromecánico, ejerzo eso en mi profesión. Mucha gente me dice que si tú eres artista, yo le digo, bueno, eso como que me queda grande. Yo prefiero ver que esto es más una misión de adoración, ¿verdad? Me veo más como una adoradora. Y mi testimonio es que Dios me mostró su misericordia, me dijo, mira, si tú dejas todo eso que estás haciendo por aquí, yo te voy a regalar una esposa, te voy a regalar tu familia, y si tú me dices que sí, serás dichoso, como dice el saludo. Dichoso el hombre que teme al Señor y sigue sus caminos. Ese es mi condensado. Entonces, Dios nunca me ha dicho, déjalo todo y sígueme, sino que sigue lo que tú estás haciendo y sígueme. Eso es lo que Dios me dijo a mí en mi corazón. Por eso yo sigo mi familia, sigo mi trabajo, y ahora vengo a Vida FM con un permiso de mi jefe. Pero miren qué hermoso esto que tú acabas de contar. Muchas veces nosotros pensamos que cuando Dios nos hace un llamado, nos está diciendo, puede pasar. ¿Por qué le pasó con los discípulos que le dejaron todo y le siguieron? Pero muchas veces Dios nos pide que ahí en nuestra realidad, desde nuestra realidad, tú como ingeniero, Frank desde su realidad, y Belice desde su realidad, pues que le sirvan en ese entorno donde tú estás. Y cómo, a veces nosotros decimos, no, ¿y cómo yo lo voy a hacer? Si es que mi trabajo no me permite, que eso no tiene nada que ver una cosa con la otra. Pero como tu trabajo, Dios lo usa también para que tú puedas utilizarlo como una plataforma de evangelización. Es correcto. Y hay muchos matices, porque por ejemplo a Diana sí le pidieron dejar su trabajo, bajo una circunstancia un poco abrupta. No sé si tú lo quieras hacer, mi amor, en esa parte sí está el testimonio breve. Sí, claro. Bueno, el Señor me llamó, en su momento yo tenía un trabajo full time, y un poco tenía descuidada la evangelización y hasta la familia. Nosotros somos padres de cuatro niños. Entonces, el Señor me llamó a dejar mi trabajo. Yo no me atreví en su momento. Salí embarazada de gemelas. Y yo le dije, tú sabes qué, Eduard, cuando terminemos el embarazo, vemos lo de yo dejar el trabajo. Y luego, a través de una condición que se diagnosticó de uno de los niños, entonces ahí dije, mira, debí de llamar al Señor a tiempo, porque ahora lo estoy haciendo un poco a destiempo con esta condición, y ahora me dedico, pues, a cuidar a los niños. Pero sí tengo ese testimonio. Cuando el Señor te llama a algo, hagámoslo por las buenas a tiempo, porque al final, cuando lo postergamos, pues entonces nos queda esa penita en el corazón de no haber respondido al llamado en su momento. Sí, a veces he escuchado una frase que dice que Dios nos llama con amor, pero también nos llama a través del dolor. Exacto. Dios, es como esa palabra de Apocalipsis 3.20, que Dios está todos los días a la puerta llamándonos, tocando, tocando, tocando. Y tristemente, a veces no hacemos caso. No hacemos caso. Y la idea sería, bueno, me está llamando Señor, pues yo atiendo. Me está llamando aquí donde yo estoy, donde yo estoy haciendo ingeniería, ¿cómo que tú me llamas a hacer música? Yo no lo entendía. Y ahora de repente es decir que sí y dejarse llevar. Bueno, pues la gente quiere escucharte. Ya te hemos escuchado en las canciones, ¿verdad? Pero aquí en vivo y verte, por supuesto, a través de Tele y Vida, vamos a que nos cantes algo. Bueno, yo voy a cantar Estando en tu presencia. Claro, y con esa nos vamos a ver. Con esa nos vamos a la pausa acá. Bueno, pues vamos a escuchar Estando en tu presencia y con esa nos vamos a la pausa. Es una canción de María, aunque no lo creas. Para que lo sepas. Estando en tu presencia, mi alma se alegra. Estando en tu presencia, mi alma se regocija. Estando en tu presencia, mi alma se alegra. Estando en tu presencia, mi alma se regocija. Y canta mi corazón, alabanza al rey. Y canta mi corazón, alabanza, mi alma se regocija. Canta mi corazón, alabanza al rey. Y canta mi corazón, alabanza, mi alma se regocija. Estás escuchando los invitados del director. Estando en tu presencia, mi alma se regocija. Estando en tu presencia, mi alma se regocija.